Hola que tal amigos, que tal amigas, soy Rebel y bienvenidos a un nuevo vídeo de Beat Cop Estamos en el día 2, aquí se llama el capítulo Ben Gatito Y bueno, vamos a ver, buenos días, sí, sí que son buenos, sí, qué buena estaba la tía que me tiré ayer Uy, joder, no pasa nada mejor de lo que hablar, baboso, qué dices Pero de Michael Gordo, insensible, de los cojones, por los cojones los noto de sobra, y están vacíos Qué asco, asco, te debería dar 50 dólares a Michael Gordo Qué voy a hacer ahora con ellos, como si los fuese a devolver, debo hacerlos a su familia, me lo pensaré Callar, joder, esto es en serio, han asesido a nuestro amigo, esto no lo vamos a dejar pasar Tenemos a muchos de los nuestros trabajando en esto, el propio Kelly casi no lo puede contar Engañó al destino, que te den, vi morir a Mike Vale, ya basta, esto es lo que teníais para hoy Te estoy vigilando Kelly, como la caguer de nuevo está afuera Me da igual que seas de los nuestros, y nadie te va a ayudar Los italianos están dando guerra, y las bandas de negros tienen mucha fuerza Tienes que tenerlos bajo control, para que yo ni me entere de que están ahí Si jodes a uno, beneficiarás a otros, así que mucho ojo con lo que prometes Sé cómo van las cosas, jefe Bien, preparad la libreta ¿Me estás escuchando Kelly? Sí, sí Hoy quiero un mínimo de 5 multas de aparcamiento Buah, eso va a ser facilísimo, ¿no? Tu periodo de desgracia ha acabado, la caza comienza ya No, literalmente, ningún problema, ya veremos A veces cuando las cosas empiezan a desmadrarse, no hay tiempo para ir, ni para ir a mear Y si doblas la cuota, el cheque vendrá acompañado de un pequeño extra Ah, a trabajar Vale, pues no vamos, chavales, a poner multas, ¿eh? No nos vamos a poner, fijaros, han dejado aquí una corona, ¿eh? Para Michael Gordo Han dejado una corona, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este segundo día de BitCop, chavales Vamos a ver Espero que os esté molando, ¿eh? Espero que os esté molando Si te atreces de comer plomo, adelante Eres todo un sabión, ¿no? A pastar, anda ¿Eh? ¿Por qué te enfadas? Si ya estás harto, siempre puedes hacer como Jackson O sea, tener trabajillos para los italianos y al final se piró Las calles ofrecen muchas oportunidades Eso sí, esta conversación no la hemos tenido Pirate también, ya tienes coche Descubriré quién se cargó a Michael Gordo Sea mejor que no te metas Vamos a por rojillas Qué sorpresa, cachalotes Para correr, hace el doble clic Es muy útil si las cosas se desmadran Joder, te lo dicen estos Las esposas, recuerda que no tienes que hacerlo todo El tiempo es limitado, tío Adiós, adiós Panolis Estoy pensando ya, Panolis No te olvides de la cuota de multas Que tengas un buen día, 421 Pues fijaros, este primero Este es el primero que se la va a comer, ¿eh? Pero con patatas Vamos a poner una multita De aparcamiento Ah, se le pueden ver los neumáticos también, ¿no? A ver No, no le puedo ver los neumáticos de momento Pues nada, solo por el aparcamiento Chicos, le vamos a multar Deja de escribir Lo siento, debo correr mi cuota de teos No sé, es que estoy sin blanca Elige una acción Me dejaré con una advertencia No, es que eso es lo que... Muchísimas gracias a la gente Me voy ahora mismo Vale, este Me parece Bueno, no vamos a poder mirar las ruedas Estoy pensando, ¿eh? Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos Lo pillamos Sí, lo pillamos Sí, señor Cocho patrulla va a recoger a un delincuente Y de paso vamos a multar esta furgoneta Que se la lleve la grúa Vale Venga, llévatelo Llévatelo Vale, venga, multita Multita al canto Escribir multa De aparcamiento Vale Llamamos a la grúa Claro que sí Vamos un poco corriendo, ¿no? A saco No, a esta no la vamos a multar Porque... Eh, sí, sí, sí Sí que la vamos a multar ¿Cómo que no la vamos a multar? Llegaros el heavy, chavales Cómo mueve la melena ahí, ¿eh? Cómo mueve la melena En la ventana Llamar a la grúa Solo tenemos dos O sea Hay que darse caña, ¿eh, chavales? Hay que darse mucha caña, ¿eh? Porque solo tenemos dos multas Es poquísimo Es poquísimo, chavales Uy, ese se ha empirado de milagro Voy a multar este Taca, taca No, vale A la gente le voy a poner los neumáticos también, ¿eh? Venga Llamaremos a la grúa Escribimos otra multa Hay que esperar a que se pire una grúa Para llamar a otra, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Un tiempo de recarga ahí De... Llamar a la grúa Claro que sí Este que se la lleven, hombre Vale, vámonos, chavales Vámonos A ver si hay alguien por ahí A ver si hay algún coche por ahí Que va de listillo Vale, estamos toquemados, ¿eh? O sea que... Oh, el donut, chavales Vamos a ver esto que quieren ¿Qué cojones hacéis aquí? ¿Qué mosca te ha picado? Vosotros Vosotros matasteis a Mike Filipollas No sabáis los tontos Eh, no fuimos nosotros Fue de un coche lleno de pandilleros como vosotros Pero tú, ¿qué has enlifado? Ninguno de nosotros nos atrevimos a matar a un madero aquí Y a tomar por culo Muy bien, nos vamos Los maderos sois unos nenazas Monta y pedalea Sí, sí Vale, eso le voy a echar un vistazo Este me da a mí que tiene los neumáticos jodidos Pero no puedo verle los neumáticos todavía Con lo cual Vamos a ver Vamos a multar a este Multita Y ya vamos a la grúa, chavales Y con esto ya Hacemos la cuota Vale, vamos Vamos al callejón, chicos Vamos al callejón Eh, agente Que le atribula Si tú no Tengo un trabajillo para alguien Discreate un trabajo de mensajero Recogida y entrega Vale, pues Eh, 35 segundos Hay que ir Hay que ir ¿Dónde está el muerto? Yo ¿Cuándo? Hace un par de minutos Nadie dice nada, chavales Nadie Dice Nada Tiene que preguntarle un par de cosas Vamos, lo típico Vamos Si usted lo dice Da la información personal Bueno, ya me llamo Que le vio algo sospechoso No, no sé nada Le dio un asesinato Sabía que acabaría así ¿El qué? Primero viene Hablo a Onyxon Y ahora Le pregunto si vio a alguien Comportándose de manera sospechosa Eh, ¿a qué se refiere? De manera sospechosa ¿Como usted? A ver, insultar, eh, chavales Pensar que todo el mundo Ahí no es gente de tu calaña Joder ¿Cómo te atreves? Te denunciaré Tengo amigos en la policía Habla de la mano Anda Hostia, hostia Soy el agente Kelly Necesito preguntarle un par de cosas ¿Sobre qué? Sobre el cadáver que tiene a dos metros Yo estaría así cuando llegué Ya estaba así cuando llegué A mí también me gustaría saber qué pasa Nos dijo que se vaya O le doy una buena zurra Pues como puede ver Se ha cometido un asesinato ¿Cómo sabe que ha sido un asesinato? Tenemos razones para sospecharlo Yo no sé nada Si no tiene nada más que decir Váyase Puedo quedarme donde me dé la gana Por favor, no haga que esto sea más difícil Relaja la raja, madero Claro Estás en mi camino Estás en mi camino y me estás tocando las pelotas Joder Oh, vale de duro, eh Si quieres que te encierre con más bingo A que no hay huevos ¿Ves las estas llaves? Me rascaré la cara con ellas O tú te pudrirías en un mono naranja por asalto Puto loco Se ha atacado a un agente de la ley Hostia ¿Y ese charco de ahí? Por favor No lo volveré a hacer Muy bien Pérdete Equipo menos 5 Chavales Pero bueno Pero bueno Parece un asesinato Nada, nada No hemos encontrado nada Absolutamente El equipo de Mr. Den está aquí Han analizado el lugar de los hechos Y se han llevado el cadáver Una hora Minuto más tarde Una hora Cero minutos más tarde Se han llevado el cadáver O sea que Sigue vivo Kelly Y estoy haciendo mi trabajo Tú deberías hacer lo mismo Al menos no estoy persiguiéndome Que trece Pues quédate con el cadáver Que eso es lo que te va ¿Han descubierto algo? James Brown 43 años James Brown se llamaba Joder Estaba limpio Esta era su billetera Mira Algo más Testigos Nadie sabe nada Lo mismo de siempre Echaré un vistazo por aquí Este es mi trabajo Tú ocúpate de los parquímetros Pues ten cuidado la próxima vez que aparques Tú eres quien debe tener que cuidarse Nada a nadie le toca las pelotas ¿Cómo? ¿Os conocéis? Podría decirse que sí Devuelve todo lo que ha robado Y no habrá ningún problema Joder Que hay una trama policíaca Que te cagas Con lo del senador Devuelve lo que ha robado Ya llevas mediodía 4, 2, 1 Vale Vamos a ver Multa Tacata, tacata Tacata Ya vamos a la grúa Le damos un poquito de candela Mira, este es que no lo podemos Quizá me pase Vale, aquí ya no hay más coches Ya no hay más infractores Muy bien De momento es que no podemos mirar los neumáticos Porque si no Esa furgoneta de aquí bajo La gris esa de ahí de la izquierda Tiene una pintaca De tener los neumáticos De hecho es una mierda Y claro chavales Voy a coger un perrito Porque me ha bajado la energía Vale Tenemos más energía chicos Tenemos más energía Mi gata ha desaparecido Nadie quiere ayudarme Muchacha Estoy de servicio Por fin Vale, vale ¿Dónde crees que puede estar? Puedes preguntar en la pizzería A mí no me dejan entrar Pero alguien la vio dentro Vale, iré a preguntar Pero ahora en la farmacia Vale, vale Pues espérate chiquilla No te preocupes No te preocupes Que yo voy a multar aquí Al colega Somos todos corruptos Aquí el policía Súper corrupto Es que necesito Necesito pagar la pensión Del chiquillo Necesito pagar la pensión Del chiquillo Necesito pagar La pensión De manutención O sea que Cuidadito Vale Aquí tiene el parquímetro pasado También Así que Aquí yo creo Que esto también Vamos a Esto también Nos la llevamos También Nos la llevamos Venga Llevamos otra De la grúa A ver si pillamos Alguno más Este Este También lo pillamos Aquí Venga Que se le lleve La grúa Este también Ese lo lleve La grúa Dejaría que se vaya Pero bueno Y la Y la Y la multa Joder Vaya tela Vaya tela Chavales Vaya tela Este se pila Vale Este 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 Multita Al canto Multita Al canto Chito Ahora si estamos Creo que De los faros Jodidos También Imaginaros Imaginaros El nivel Chavales Imaginaros El nivel Uy este Uy este Quiero que se le lleve La grúa Uy dios mío De mi vida Quiero que se le lleve La grúa Gente Gente tengo un problema Tengo un par de multas De aparcamiento pendiente De usted Parece un buen tipo Que le parece si Podría por el metálico Por el módico Precio de 50 pavos En serio Que caro Tengo que pagar La manutención Chavales Yo sé que lo que estoy haciendo Está fatal Esto 50 pavos Fijaros Mi cuota de multas O sea Nos han dado 60 pavos Policía más 5 Menos mal que vamos ganando En policía Equipo vamos menos 8 O sea que eso Si que es jodido Es verdad Ni lo del gato Ni el paquete de la mafia Es verdad Y encima he cobrado Vale Tenemos 300 pavos O sea que 381 euros Así que nada Chavales Este ha sido el capítulo De los de BitCop Vamos a tratar De subirlos A días alternos Y nada Espero que os haya gustado Chicos Si es así Darle un grandísimo like Suscribiros Si no Lo estáis Y nos veremos Claro que si Chavales Como siempre En el siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta luego